nada más está haciendo ataques contra el presidente, además como lo hemos visto. Recordemos que recientemente Xochitl Galvez habló en contra del presidente y ella busca, de manera irónica porque se supone que ella es de derecha, pero ahora sí buscan energías limpias y que quiere quitar las refinerías que se han estado haciendo, o sea, obviamente bajar la cuestión de la producción petrolera, que es bastante importante, pero no nos vamos a meter en esas controversias porque sabemos que Pemex no le está yendo bastante bien y que al final de cuentas lo utilizan porque Obrador apostó por refinerías en su sexenio. Yo estoy a favor de las energías renovables y las energías limpias, pero solamente lo está usando porque AMLO lo utilizó, pero vamos a ver qué está pasando. Esto, como les digo, fue lo que Xochitl busca eliminar dos refinerías y al final de cuentas ella está asegurando que Claudia Sheinbaum y principalmente el gobierno de AMLO pues están afectando a la población en general con la contaminación que hace las refinerías. ¿Ustedes están de acuerdo o en contra de lo que Galvez dice? Pues nos pueden poner en los comentarios y también darnos like. Y sobre Sheinbaum, ella habló del caso de Ayotzinapa, aseguró que en el caso de que esto no se resuelva en el sexenio de AMLO, ella buscaría seguir con la investigación durante su presidencia. Aquí, como les digo, es muy chistosa esta cuestión de la política mexicana, cómo dan como puntos a favor o cómo quieren voltearla, pero se les termina volteando un poco más. Recordemos que pues uno de los grandes errores que a lo mejor tuvo AMLO fue decir que en su gobierno se iba a resolver lo de los desaparecidos de Ayotzinapa y esto pues le ha dado un golpe estos últimos días, mismos que Xochitl ha usado y ahora Sheinbaum asegura de que va a buscar seguir la investigación, aunque pues en teoría esto hubiera sido importante que se resolviera en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Les recordamos que estamos hablando de las candidaturas presidenciales en México que se van a dar próximamente las elecciones, entonces vamos a hablar brevemente de lo que han dicho los candidatos que es Claudia Sheinbaum por Morena, Xochitl Galvez por el PRI, PAN y PRD y Jorge Álvarez Maynes por Movimiento Ciudadano. Él les estaba diciendo que es un poco irónico como están intentando hacerle estas promesas bajo percepciones que se tenían o cuestiones de promesas de campañas anteriores o que no van pues mucho con la ideología, Xochitl está buscando energías renovables, energías limpias, cuando pues en realidad esto nunca se dio en otros gobiernos de derecha y Sheinbaum está buscando esclarecer la cuestión de la investigación de Ayotzinapa cuando en el gobierno de AMLO se tuvo que haber resuelto, entonces pues intentar darle continuidad pues se metió un pie por lo menos al presidente. Y de aquí pues nos vamos a otras cuestiones que estuvieron hablando pues durante el fin de semana. Vamos a ver, en esta ocasión hablamos por la información que da Infobye y dice Claudia Sheinbaum que está buscando una nueva ruta de trenes. Este sería la México-Puebla-Veracruz y una construcción de una carretera mixteca. Les digo de esas promesas que están dando pues para captar votos que ayudarían por la cuestión económica pero que tienen sus claros oscuros en esta ocasión con el gobierno de AMLO que recordemos que el tren maya ha sido criticado ampliamente por la cuestión del ecocidio que se está dando en el sur del país. Lamentablemente una cuestión que ayudaría mucho a lo turístico pues le está pegando a la ecología y vemos que siendo un gobierno de izquierda una de las cuestiones que ha mermado mucho es la ecología. Han afectado con las refinerías, han afectado con la cuestión del tren maya pero Sheinbaum estaba buscando seguir con estos pasos seguir incentivando la economía con la cuestión de estos trenes pero que al final de cuentas se le puede criticar. Xochitl Galvez pues también hizo una clausura a la Fiscalía General en la Ciudad de México y esto fue representativo pues o simbólico por el Día de la Mujer obviamente recordemos que fue el 8M el viernes pasado y muchos políticos agarraron esto como de pretexto y Xochitl fue una de ellas pues como les digo recordemos que aunque las intentamos...